muy buenos chicos que tal bienvenidos a un video mas estamos en otro video acá y como estáis viendo al principio pues hoy les voy a dar un poco de información bueno la información es muy básica gente cuál va a ser la información bueno primero que todo les quiero decir que estuve grabando unas partidas pero no se me grabaron no sé por qué al momento de poner al video a editar pues no me acepto el video y me voy a cagar en todo eso es lo único que tengo que decir no entero pues eso es un fallo que me dio pero tranquila gente aquí nada más el escritorio pues nada más una información gente hubiera quedado mejor con la grabación de las partidas que me hice en pvp pero bueno no importa gente no importa aquí estamos yo solo aquí con mi escritorio y pues bueno cuál va a ser la información bueno como ustedes sabéis pues yo estaba subiendo videos normal normal con calidad más o menos aceptable cuál es el problema también os voy a enseñar ahora el problema para ver si tienen una solución ustedes pueden hacer algo por eso lo que fue voy a venir aquí a esto y voy a venir me acá donde yo tengo la acción aquí aquí yo puedo abrir la acción como puedes observar le hago esto le acepto los términos y pues se abre ahora veréis que se abre normal pero me hice ya veréis lo que hice me hice tu número tu número de serie ha sido desactivado tu número de serie ha sido desactivado porque ha sido hecho público la población ha sido bloqueada lo que significa esto que bueno que ahora tengo que buscar un serial más adelante para poder ponerlo y que el acción me vuelva otra vez si alguno de ustedes ha visto un vídeo o tiene algún serial que me de gente pues puede que me ayude un montón gente y pues bueno eso ahora la calidad de los vídeos no van a ser tan bueno como lo hacían las de acción pero más o menos sabe la calidad de vídeo no va a ser tan buena como lo hacía acción ni nada se va a ver como lo hacía acción pero tranquilo gente que esto va a ser seguro por poco tiempo y estoy investigando lo más que puedo para ver solucionar ese problema el que me da la acción que acabo de enseñar y bueno gente eso ha sido el vídeo o sea nada más era un poquito nada más quería decirles que bueno para que estéis informado para que no 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 flipen cuando el vídeo se vea un poco un poco extraño de calidad o algo pero bueno voy a estar grabando con el gastar si estudio 8 tenían gastar si estudio 9 pero bueno no sé así lo voy a dar espero que les ha gustado el vídeo dan un beso de like y me las redes sociales suscríbanse y con like para más nos vemos en un próximo vídeo valiente